Bien, pero las raciones no son solo forrajes, sino que tenemos también concentrado. Y aquí es donde viene la gran complicación del sistema. Porque cuando metemos el concentrado, en el dibujo que yo he puesto, el concentrado ocupa un espacio de efecto, o sea, de la capacidad de ingestión. Entonces, desarrollar ahora una ecuación que me calcule cuál es la capacidad de ingestión del concentrado, que tenía la del forraje por separado, pues es algo así como un sistema de ecuaciones en el que hay más ecuaciones que incógnitas. Y sabéis que eso no es fácil hacerlo. Pues se parametriza, que quiere decir doy valores fijos y calculo o utilizo algo tan complicado con las ecuaciones diferenciales. Y yo ya ni me acuerdo. O sea que, afortunadamente, eso se resuelve ahora con algunos programas, pero es muy difícil de resolver. Estas son las ecuaciones que se utilizan en el sistema francés para calcular la capacidad de ingestión a partir de los ensayos. Y que, como veis, es complicado. Pero lo que está claro es que cuando añadimos concentrado, la ingestión del forraje se reduce. Hasta ahí lo tenemos todo claro. Pero fijaros que cuanto mejor es la calidad del forraje, más disminuye. Es decir, si yo tengo una paja y le pongo concentrado, no voy a notar casi diferencia en el consumo. Si tengo una buena alfalfa y le doy concentrado, la alfalfa sufre más caída. Y la sustitución, ahora volvemos, llega a ser casi 1-1. Entonces, ese es un concepto a recordar, importante, porque nos aclara lo que tenemos que hacer cuando tengamos raciones y queramos cambiar. ¿Meto concentrado? ¿Meto mejor forraje? Pues vamos a ver esos valores. Y esta es la relación que existe entre lo que llamamos la tasa de sustitución. ¿A cuánto equivale un kilo de concentrado cuando el forraje es buenísimo? De lo que llamamos una tasa de sustitución, perdón, un valor de encombreman cero, que es como si fuera un concentrado. Pues a uno. ¿Y qué ocurre cuando un forraje es malísimo? La peor paja mojada o el cañote de maíz de peor calidad. Pues entonces le ponemos un valor como de 3 y la tasa de sustitución llega a ser negativa. Que quiere decir que cuando yo añado concentrado, comen más. Y eso lo hemos visto a veces. Yo doy paja, añado un poco de concentrado y consumen más. Porque claro, viene algo de proteína, viene más energía, digieren mejor. Esto es la ley. Que es cuanto mejor calidad, la sustitución es mayor. Cuanto peor calidad, la sustitución es menor. Y esto, cuando yo pongo todos los alimentos que tengo en las tablas, me doy cuenta que las pajas son lo peor, en tasa de sustitución. Que las leguminosas verdes son lo mejor. Por ejemplo, la alfalfa en verde. Los ensilados, hay una variación entre mebunda. Yo no soy nada partidario de las hojas lecheras ensilados de maíz. Porque a mí me dan, en los valores que yo calculo, dos y pico. Me dan tasas de sustitución como las pajas. Sin embargo, si yo hablara de un ensilado de una beza avena o algo parecido, me voy a valores muy parecidos a las leguminosas. Las pulpas tienen valores prácticamente como los concentrados. Y en general, solemos estar entre 0,6 y 0,4. Y yo os pediría que este número lo recordéis. Y que cuando volváis, es fácil acordarse, que con los forrajes normales, cabe esperar que un kilo de concentrado suponga una disminución de medio kilo de forraje. Y esa es una cifra entre 0,6 y 0,4 para la mayor parte de los pajas.